Estuve en la Universidad de Tulane de 1963 a 1967. Me gradué de la Escuela de Negocios. No hay duda que la Universidad te ayuda a formar. Eres independiente, una autodisciplina si tú quieres para poder hacer buenas notas o por lo menos pasar y aprender. Yo diré cuando miro para atrás hace cincuenta y pico años, no hay duda que Tulane me ayudó a formarme. Y a formarme tanto yo diré que en los valores como también en lo que era el propósito de un negocio. Porque al final del día los negocios necesitan tener unos propósitos para que puedan sobreexistir. A los jóvenes yo siempre les digo que hay que ser alerta y hay que trabajar. El que no está en el campo de juego no puede jugar el juego. Entonces para mí hay que dedicarse a muchas horas de trabajo y por lo tanto tienes que escoger una profesión que te gusta para que no sea trabajo, para que sea algo que tú de verdad cada mañana deseas ir a hacer. Y si no es el más rentable al principio va a ser el más rentable a lo largo porque le tienes pasión. Y si le tienes pasión vas a encontrar el éxito. Muchos de los que hablan hoy día de la innovación o emprendimiento yo también pienso un poquito que es el esfuerzo y también estén conscientes de las oportunidades. Porque mucho de la innovación o el emprendimiento viene por identificar oportunidades. Es otra manera de definir si tú quieres qué es lo que es el emprendimiento y la innovación. Es buscar tus oportunidades y allí hacer lo mejor que puedes con la pasión que tienes sobre esa oportunidad.